es martes y es día de escuchar la colaboración del doctor Sergio Asia. La semana pasada habló de la influenza, a vacunarnos todos contra la influenza, y hoy regresamos a un tema poco tratado, poco conocido, casi nunca mencionado, el COVID. Sí, hoy vamos a hablar del COVID, pero vamos a hablar del COVID desde otro punto de vista, Carlos Martín. Bueno, pues buenos días a todos. Aquí estoy como cada semana y disfrutando de esta hermosa mañana de martes. Pues bien, hoy vamos a hablar de la influencia del COVID, ¿cómo nos afectó a nosotros los médicos el COVID? Sin duda, el COVID ha afectado todas las esferas de la sociedad. No hay una que yo conozca que no haya sido afectada por el COVID, pero quizá la de primera línea, la de trinchera, y la más, la más transformada fue sin duda la medicina. Llevamos dos años de pandemia, millones de casos, millones de muertos, y México, pues, para su conocimiento, es el campeón mundial de muertos del sector salud. O sea, médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal de los hospitales. Somos el primer lugar. Somos el México primer lugar. Mundial, mundial. Vamos, hemos sufrido sobrecarga de trabajo, jornadas exhaustivas, hostigamiento de la sociedad. Nos consideraban factores de contagio, nos echaban cloro en las calles, falta crónica de equipos de protección, bajos salarios, promesas incumplidas, falta de personal calificado, ponían dentistas a manejar los ventiladores, los hasta veterinarios ponían para manejar las terapias intensivas. O sea, después de tanto trabajo, que salieran y que en la calle todavía los señalaran. No, 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 en sus adentros, a todos los médicos decían, vayan a la que te prometieran, te vamos a dar un bono y nada de bono y te vamos a dar chamba después y nada de chamba, te vamos a dar contrato y nada de contrato. En fin, eso, eso, eso es, eso es doloroso. Negarnos las vacunas, considerar que solo los médicos de la primera línea de urgencia de terapia intensiva son aquellos que requieren vacunar fue una injusticia porque realmente todo el personal del sector salud es primera línea, el médico de farmacia, el ambulante, el rescatista en la ambulancia, el dentista en su consultorio, el laboratorista en su laboratorio, todos somos primera línea, el médico privado en su consultorio, todos somos, nosotros somos los que diagnosticamos los COVID y es el momento del enfermo que tiene más carga viral, entonces estamos más en riesgo nosotros que los de terapia intensiva. En fin, un sinnúmero de injusticias, discriminación, abusos, omisiones, derechos humanos violados sistemáticamente golpean a un sector salud que ya de por sí estaba saturado. Ahora está literalmente desbordado y no nos extraña que haya sido el más golpeado y con un número como decíamos inaceptablemente de muertos. En números fríos y en estadísticas oficiales México desde el año 2020 hasta abril de este año han fallecido por COVID 3.534 trabajadores de la salud, el triple de los muertos que Estados Unidos, cinco veces más que en Brasil, siete muertos diarios del sector salud y seguimos contando. ¿Quién no conoce un médico, una enfermera, un caminero, un socorrista, vecino nuestro que no haya muerto? El gremio médico se ha visto amenazado por muchos frentes, no solo por el laboral, sino por la aparición de noticias falsas que fueron aceptadas por la comunidad con asombrosa facilidad, aduciendo de la autoridad de comunicadores que daban noticias de lo más absurdo con aparente credibilidad. Apoyándose, por supuesto, en lenguaje pseudocientífico se ponían una bata, salían en YouTube y ya eran doctores y ya eran expertos. ¿Por qué pasó esto? Pues por la necesidad de la gente de buscar respuestas, es la necesidad humana de encontrar una respuesta. Entonces, cuando uno encuentra una respuesta que está muy o relativamente de acuerdo con su manera de pensar, la acepta sin pensar, la acepta sin contrastar con evidencia científica. También los médicos tuvimos culpa. La presión de ofrecer al paciente algún tratamiento para una enfermedad que para todos era desconocida, orilló a los médicos en contra de las buenas prácticas a indicar medicamentos y procedimientos poco científicos que elevaron el costo de la atención y no solo eso, sino que a veces el mismo tratamiento producía producía algún daño. Entonces, el primum non nocere es muy, muy, muy importante. La consulta médica se desplomó. Los pacientes evitaban los consultorios y peor aún, los hospitales. Se imaginaban que los enfermos estaban tirados en los pasillos agonizantes y que el riesgo de contagio era máximo. Se abandonaron tratamientos, se suspendieron cirugías, los esquemas de vacunación fueron truncados, los diagnósticos olvidados, resultando una elevada morbi mortalidad, no relacionada directamente con el COVID, sino al abandono del resto de enfermedades que no han desaparecido, simplemente quedaron olvidadas. Ahí las veremos cuando termine la pandemia. Eso vamos a ver. Los médicos nos tuvimos que reinventar, modificamos los consultorios, usamos equipos de protección a la que pocos estábamos habituados. Habilitamos formas alternativas de consulta. Desde la vieja visita domiciliaria ya casi olvidada hasta la moderna videoconferencia en línea, todo se vale para mantener el servicio en pie. Los hospitales se reconvirtieron, se cerraron áreas completas, se cerraron hospitales completos para dar paso a la oleada de pacientes COVID y a aislarlos del resto. Se hicieron campañas para convencer a la gente que ir al hospital era tan seguro como ir al supermercado. En fin, cambiamos nuestros horarios. El sistema de citas se hizo más ágil para evitar que hubiera demasiadas personas en las salas de espera. Los ingresos a los hospitales se volvieron más complicados. El manejo del hospital con tantos sistemas de equipos de protección se hizo caro, complejo e incómodo. Cuántas escenas no vimos de médicos y de enfermeras agotados con la cara marcada por cubrebocas sumamente opresivos, por mascarillas muy ajustadas que causaron incluso cicatrices muy grandes. Y pues el médico está en un proceso de cambio vertiginoso. La infodemia, la ética, la adquisición de conocimientos válidos, la misma supervivencia del personal está en jaque. El médico y todo el sector salud deben aceptar el cambio y transformarse. Adaptarse en forma racional, lo que redundará en menores costos y mayor eficiencia en el proceso, tanto el médico como el paciente. Nuevos tiempos nos esperan, ni cambios insospechados en la medicina verán nuestros hijos. La pandemia dejará algún beneficio en la medicina. Muchas gracias y hasta la próxima semana, don Carlos. Oiga, doctor, una vez que poco a poco vayamos regresando a esa normalidad, que no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, pero una vez que vayamos regresando, vamos a empezar a encontrar un crecimiento en esas otras enfermedades que ahí siguen, pero que no se han atendido. Se descuidó el diabético, se descuidaron las vacunas de los niños, se descuidaron muchas cosas que nos va a cobrar la factura más temprano que tarde, ¿verdad? Exacto. Muchos diagnósticos de cáncer, muchos diagnósticos de hipertensión, de infartos, que no quisieron ir al hospital. Nosotros vemos las gráficas de los hospitales de los años pasados y en el 2020 se desplomó al menos del 10%. Ahí estaban los infartados, pero se infartaban en su casa porque no tenían miedo de ir al consultorio. Ahora, el sector salud con menos presupuesto quiere comprar, tiene que comprar más vacunas y aún las vacunas anteriores estaban en desabasto. Ahora, se viene a sumar la de COVID y el costo es estratosférico. Quiero saber cómo le va a hacer el sector salud para comprar las vacunas que faltan y comprar las vacunas de COVID. Porque además viene la tercera dosis de COVID, ¿no? Además, ya inventaron la tercera dosis de COVID y la evidencia nos va a obligar a proponer la tercera dosis. O sea, es incontrovertible que la inmunidad de COVID va decayendo en los primeros meses y se requiere una tercera dosis. Los países en donde los gobiernos sí se preocupan por su población, ya están vacunando la tercera dosis. Y aquí estamos peleando por la primera dosis en algunas poblaciones. Claro. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Nos vemos a la próxima y a Sornes. Sus redes. Ánimo. Arroba Sergio Asia. Cualquier reclamación, ahí nos vemos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias.